con la luz de la alegría y sobre todo con mucha salud para usted y su familia. Les deseamos sus amigos, Dr. Humberto Hernández Rojas y Jorge Luis Cisneros de Conciencia Médica. El mayor regalo de todos es el que nace directo del corazón. ¡Feliz Navidad! Que el amor inunde tu vida y el de todos tus seres queridos. Que la Navidad te envuelva gratamente junto a tus seres queridos. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo 2024! Que la magia de la Navidad ilumine tu vida. Yo soy Felipe Alamilla, les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2024. Que Dios, que Dios bendiga a México y bendiga a Chiapas. Que la magia de la Navidad sea la magia de personas como tú. ¡Feliz Nochebuena y feliz 2024! Los abrazo con mucho cariño, Verónica Rodríguez. Tu felicidad es mi mayor deseo en esta Navidad. Que tus sueños, deseos y anhelos se hagan realidad esta Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! Que la bondad y la empatía sea un propósito de todos. Salud, paz y felicidad en estas celebraciones. ¡Feliz Navidad! Deseo que tu corazón se llene de paz y esperanza esta Navidad. ¡Felices Fiestas! Que la Navidad te llene de inspiración y sabiduría. ¡Felices Fiestas y próspero año 2024! Que pases una cálida Navidad en compañía de los que amas. ¡Feliz Navidad! Gracias por todo lo compartido este año. ¡Feliz Navidad! Hola familia, te saludo al show del Patrón. Que estas fiestas sean inolvidables y que tus metas se hagan realidad. Que tu noche buena esté llena de sonrisas y que en tu mesa estén las personas que más quieres. Gracias por tu confianza, tu cariño y tu gran apoyo. ¡Feliz Navidad! La Navidad no es una temporada, es un sentimiento. ¡Felices Fiestas! ¡Feliz Navidad y próspero año 2024! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo 2024! Te desea la familia Diario Media Group. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ¡Presenta! El solsticio de invierno, un fenómeno astronómico cargado de significado cultural, marca el inicio de una nueva estación. En Palenque reciben el invierno en la zona arqueológica. Identifican restos encontrados en Villaflores. Los cuerpos cercenados corresponden a cinco hombres reportados como desaparecidos. En los deportes, estudiantes del COVAX ya conocen a su rival en la Copa Conecta. Estamos a Diario Contigo. Mañana de viernes 22 de diciembre del 2023. Bienvenidos a la información. Estamos en AM Diario. Gracias por sintonizarnos, aunque sea desde donde se encuentre vacacionando, pero muchas gracias por escucharnos a través del 97.7, del 103.7, y también seguirnos desde cualquier punto a través de nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, también el canal de WhatsApp. Ahí tenemos toda la información. Gracias por seguirnos con AM Diario. Y por supuesto, comentarnos durante la transmisión. Solsticio de invierno. Es el hashtag del día de hoy, porque sí, bienvenido el invierno, aunque ya sentíamos el frío. De todos modos, oficial y formalmente, estamos ya en esta temporada del año y a disfrutarla y también con mucha precaución. Justamente, voy a enlazarme a Palenque en unos instantes más. Mientras tanto, las temperaturas. El clima en Diario TV Multimedia. Tuxla Gutiérrez. Las recomendaciones emitidas por Protección Civil, porque sí, efectivamente, ya comenzó el invierno. Desde el día de ayer, el solsticio de invierno, un fenómeno astronómico cargado también de significado cultural, que marca el inicio de una nueva estación y representa un punto clave en la interacción entre la Tierra y el Sol. Este año, el invierno inició ayer, 21 de diciembre, basado en los datos del Observatorio Astronómico Nacional. El invierno, marcado justamente por las bajas temperaturas y heladas, especialmente en zonas montañosas, como nos ocurre aquí en Chiapas, en las zonas altas, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, pues el invierno entró ayer. Y esta temporada se prolongará hasta el 2024. Promete temperaturas más frías en el horizonte y durante el solsticio, el Sol alcanza su máxima declinación sur, situándose sobre el Trópico de Capricornio, al sur del Ecuador Celeste. Este evento marca el día más corto del año en el hemisferio norte y señala el tránsito del otoño al invierno. Bueno, ¿cuándo inicia este solsticio de invierno? Es un día emblemático. Le decía, comienza con la estación y también el más corto día del año. Entonces, es el momento de preparar. Ya las habíamos sacado. Por lo pronto, aquí en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, todo hacia arriba. Ya habíamos sacado las chamarras, las cobijas. Hay heladas en San Cristóbal, por cierto. Hay por lo menos entre cinco y nueve municipios que tienen estas heladas con las bajas temperaturas por lo pronto aquí en Chiapas. Y bueno, fue eso de las 21 horas con 27 minutos tiempo del centro de México. Esta estación se extenderá hasta el martes 19 de marzo del 2024, que es la fecha ahora del equinoccio de primavera. Y el otoño tuvo una duración aproximada de 89 días y 21 horas, iniciando el 23 de septiembre pasado a las 0 horas con 49 minutos. Así es que ahí está el dato para que lo tengamos correcto y concreto. Y justamente en nuestra zona arqueológica de Palenque se dio la bienvenida al invierno. Hola, Palenque. Hola, Palenque. Hola, Palenque. Hola, Palenque. Hola, Palenque. Hola, Palenque. Hola, Cristian Castro. Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Bienvenido al invierno en la zona arqueológica. Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Así es, como bien lo mencionas. Bueno, pues ya el día de ayer dio inicio a la temporada invernal y con ello también el solsticio del invierno. Pero bueno, déjame comentarte que el día de ayer también es un día muy importante para lo que es la cultura maya, toda vez que el Congreso de la Unión pues ha dado a conocer el 21 de diciembre también como el Día Nacional de la Cultura Maya. Así que doble celebración es la que se tuvo el día de ayer, además de la llegada del invierno y del solsticio invernal, pues también se celebró el Día Nacional de la Cultura Maya. Y en este sentido, pues comentarte que el día de ayer varios grupos recibieron el solsticio de invierno, esto ahí en la zona arqueológica. Y es que este jueves se celebró la llegada del invierno y con ello también el solsticio invernal, el cual se celebra como un día muy importante en el que se marcan cambios, avances y renovación espiritual, física y emocional, que además abre una puerta para cambiar la energía, a darle un soplo de aire fresco a la rutina y a quitar de encima toda la mala onda y la envidia que nos rodea. En cuanto a la cultura maya, el solsticio de invierno significaba el cambio en sus cosechas, el inicio del descanso de la tierra para el próximo ciclo y el nacimiento del nuevo sol, por lo que está marcado dentro del calendario maya como una fecha muy especial y que representa una llenura espiritual y mágica. Es por ello que en la zona arqueológica de Palenque diferentes grupos de personas realizaron actividades relacionadas con esta estación del año en las que retomaron algunos elementos prehispánicos mostrando danzas, cantos y ceremonias con los que también se llenan de energía y le dan a su vida una renovación y un aire nuevo que de acuerdo a sus creencias ayudan a iniciar, a concluir primeramente este año y a iniciar el nuevo de mejor manera. Sin duda un día muy importante que pudieron disfrutar los visitantes en esta zona arqueológica que representa a una de las ciudades más importantes de la cultura maya y el cual también mencionar que por ejemplo el Palacio Principal también acaba de abrir sus puertas luego de que concluyeran los trabajos de conservación que Lina estaba realizando como parte del proyecto de conservación de zonas arqueológicas del Tren Maya que va a ayudar a que los turistas pues puedan tener también una mejor experiencia cuando las visiten. Así que pues ahí está la información con respecto a este importante día que pues fue el día de ayer 21 de diciembre donde además del solsticio invernal pues también se celebró el Día Nacional de la Cultura Maya y con esto pues se tuvo una gran celebración aquí en la zona arqueológica de Palenque que es una de las ciudades más importantes de esta cultura. En otra información comentarte que el día de ayer también se registró un fuerte accidente en el que se vio pues involucrado un volteo que terminó fuera de la cinta asfáltica y es que la tarde de este jueves se registró un hecho de tránsito en el que un volteo terminó fuera de la cinta asfáltica los hechos se registraron sobre el tramo carretero Palenque Ococingo a la altura de las conocidas curvas del Chimborazo y es que de acuerdo a la información recabada presuntamente la pesada unidad color blanco perteneciente a la empresa MEPD se dirigía hacia esta ciudad de Palenque cargado de material petrio y al pasar por dicha zona el chofer perdió el control del volteo y terminó saliéndose de la cinta asfáltica terminando entre la maleza afortunadamente el chofer logró salir ileso del accidente al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal Tránsito del Estado y Guardia Nacional División Caminos quienes se encargaron de controlar el tráfico para que no se registrara otro accidente posteriormente llamaron a una grúa para que remolcara la pesada unidad en lo que se deslindaban las responsabilidades afortunadamente pues este chofer logró salir ileso del accidente pero si es importante hacer el llamado a los conductores para que manejen con la debida precaución para que de esta manera cuiden su vida no la pongan en riesgo y también pues prevengan los accidentes Lucero Oye, qué buena noticia esta que nos acabas de dar de veintiuno de diciembre marcado en nuestra pues celebración como chiapanecos como mexicanos también nuestra cultura maya que tanto nos identifica y el veintiuno de diciembre es el día nacional Así es, precisamente por esto el Congreso de la Unión pues decretó este día como el día nacional de la cultura maya porque saben que este día fue muy importante para esta cultura ya que marcaba el inicio de un nuevo ciclo Así es Muchísimas gracias y además sin contar y sin considerar Cristian lo que comentábamos ayer perdón antes de despedirnos que ya concluyó la restauración que había permanecido por un buen de tiempo y afortunadamente ahorita ya todo está listo y ya la gente puede llegar también ¿no? Así es sobre todo terminaron esta renovación pues pensando también en que a partir del treinta y uno de mayo pues ya va a estar operando también el Tren Maya o se va a estar inaugurando el Tramo Uno por lo que se espera también la llegada de visitantes hacia esta ciudad de Palenque Ayer hablamos en M Diario de esta información que también nos envió Cristian Castro pero si usted quiere consultarla de todos modos está en nuestra verdad impresa ahí en la primera plana con esta restauración en la zona arqueológica prioritariamente la restauración del palacio principal de esta ciudad maya de este gran imperio Gracias Cristian Castro muy buenos días bonito fin de semana Feliz Navidad nos vemos y nos escuchamos el día lunes 25 aquí con programa en vivo ya sabemos de todos modos Así es muy buenos días a todo el pueblo de Chiapas Feliz Navidad y nos vemos y escuchamos el próximo lunes Claro que sí muchas gracias Cristian buenos días Nos vamos al corte comercial el primero de esta emisión regresamos con más estamos en AM Diario Ventana Inmobiliaria todos los jueves en punto de las 5 de la tarde aquí en Diario TV Multimedia Acompáñanos y conoce toda la información de valor que estaremos compartiendo sobre bienes raíces ¡Acompáñanos! Hola mis amores y Fanny Ramos está de regreso aquí al diario de Chiapas TV Multimedia Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11.30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos ¡Suscríbete! 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 Siempre seguro y a tiempo Siempre veloz y completo Llegó más gas Llegó más gas Más gas Más gas, siempre seguro y a tiempo Soy Moisés Jurado, el reportero vial de Diario MediClub Y a partir de ahora te estaré informando desde las calles ¿Tienes algún reporte? Comunícate, iré contigo a todos lados ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Está listo para emprender? Participa en Empréndete Joven Un paso a la acción El Instituto de la Juventud y el INEP Escuela de Negocios y Emprendimiento te invitan Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado Y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti Consulta la convocatoria en igech.chiapas.gov.mx Y Emprende Joven Este 2023 está a punto de terminar Estamos en el mes de diciembre que está lleno de felicidad Y esperamos que todos sus proyectos se hayan realizado Este 24 de diciembre, Clínica Maternidad les desea ¡Feliz Navidad! Hay una situación que continúa bastante crítica Es un foco rojo en Altamirano Hemos dado seguimiento a través de mi compañera corresponsal Soy Di Rodríguez desde Altamirano Porque la gente continúa con esta zozobra y esta incertidumbre por la violencia Por la inseguridad, por cuestiones políticas, por conflictos agrarios Por el transporte público, en fin Entonces, le comento hasta dónde va el último dato proporcionado por Soy Di Rodríguez Antes del cierre de información La gente está pidiendo que se restablezca el orden en Altamirano Porque el día de ayer, jueves, 21 de diciembre Familiares de Manuel Enrique Hernández Dieron a conocer el fallecimiento de este líder de lucha Quien perdió la vida aquí en Tuxtla Gutiérrez Sus familiares denunciaron que desde el secuestro Presunto secuestro, el pasado mes de octubre Enrique Hernández comenzó a sentir algunas molestias Pero fue hasta esta semana que tuvo que ser internado de emergencia En donde el diagnóstico fue que tenía algunos coágulos de sangre en la cabeza Decidieron operarlo, pero lamentablemente no aguantó y perdió la vida Los familiares expresaron que él comenzó a sentir estas molestias Desde que fue liberado en aquel secuestro El pasado 6 de octubre Puesto que los líderes del movimiento 14 de agosto Le dieron una tremenda golpiza Dejándole tirado a la orilla de la carretera Entonces se atribuye a esta situación Se atribuye a este presunto secuestro Se atribuye a la presunta golpiza Que recibió pues este diagnóstico de los coágulos de sangre en la cabeza Y que fue intervenido quirúrgicamente Y lamentablemente se dio el deceso Y por ello también pues se avisora O la gente teme más violencia entre grupos Cambiamos totalmente de tema ¡Hola Tapachula! Jorge Naine, muy buenos días ¡Hola Tapachula! ¡Hola a todos los que nos siguen y nos escuchan A través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia! Muy buenos días Lucero También allá a los ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez Y también feliz viernes Pero a pesar de eso también tenemos que contar información Y es que aquí en el Soconusco Tenemos una terrible noticia para la ocupación hotelera Y es que ha disminuido un 40% Esto debido a que pues el flujo migrante ha bajado un poco Pero Rafael Lechuga nos tiene la información La ocupación hotelera en la región del Soconusco Ha caído más de un 40% Esto debido a que ha disminuido el flujo de migrantes que se hospedan en hoteles La asociación de hoteles y moteles en Tapachula Mencionó que uno de los factores También es la competencia desleal Que han tenido por parte de casas de renta Quienes ofrecen precios económicos en cuartos de habitación Ha habido una caída económica de ocupación en los hoteles Si bien es cierto en los meses anteriores había habido una recuperación También por qué no aceptarlo por la cuestión de la migración La migración le ha dado oportunidad no solamente a los hoteleros Sino a toda la clase económica de la región de Tapachula Desafortunadamente ha caído No han habido tantos ingresos ya de una migración Que tiene económicamente fuerza para el efecto de poderse hospedar con nosotros Ha habido una competencia desleal en las rentas de las recámaras De las camas, ahora sí decirlo, para con nosotros Explicaron que otro de los sectores de la población que reactiva la economía Es el turismo de Guatemala Sin embargo debido a la inseguridad que se registra en la región Han dejado de visitar a ciudades como Tapachula Puntualizaron que los hoteles son generadores de empleos De los cuales dependen a un número considerable de trabajadores Quienes se ven afectados con la disminución de servicios en hoteles Por lo que esperan recuperarse de esta situación Pues de lo contrario aseguran una mala temporada Para este sector hotelero en estas fiestas decembrina Desde Diario TV Multimedia Tapachula Rafael Echuga En otras noticias aquí en las avenidas En las calles de Tapachula Pues hemos tenido que un taxi Un taxi se ha impactado detrás de otro automóvil Esto debido a que pues lo alcanzó por no guardar su distancia Así es La falta de precaución y de no guardar la distancia Fueron un factor que el conductor de un taxi Se impactara contra un vehículo Los hechos se dieron en la calle Central Oriente Entre la tercera y primera avenida Norte Aproximadamente a las tres de la tarde Cuando el conductor de un automóvil Dodge Attitude Se desplazaba de Oriente a Poniente Sobre la calle Central Oriente Pero al no guardar su distancia y no respetar este semáforo Se impactó por un alcance contra un Volkswagen Sedán color blanco En el lugar solo se registraron daños materiales Donde el responsable dijo que se haría cargo De pagar para evitar que los vehículos Fueran puestos a disposición de las autoridades ministeriales En el mismo caso paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Valoraron a una de las personas que viajaba en el Volkswagen Del cual afortunadamente no hubo una necesidad de trasladarlo a una institución médica Los elementos de vialidad y tránsito municipal Se encargaron de realizar las investigaciones Y dijeron que ambos conductores Llegaron a un acuerdo de reparación de pago de los daños Y así evitar que el vehículo fuera trasladado A un encierre oficial puesto a disposición de las autoridades ministeriales Luego de firmar un convenio de pago Elementos de vialidad y de tránsito municipal Realizaron una boleta de infracción Al conductor responsable de este percance Hasta aquí las noticias Aquí en el Soconusco Pues ya comenzamos un excelente fin de semana Y próspero año nuevo Allá esperamos pues que la pasen muy bien Muchas gracias Por supuesto que es desafortunado Que no todo puedan ser buenas noticias En vísperas de la Nochebuena En vísperas de la Navidad Sin embargo Siempre es importante recordar Lo prioritario La salud El amor con nuestros familiares Estar completas las familias Con quienes nos queremos Con quienes nos amamos Los amigos Y por supuesto El trabajo Y nosotros aquí En Diario Media Group Muchísimas gracias Jorge Naine Ha sido un gusto tenerte Durante esta semana En la sección de Hola Tapachula Y por supuesto Que estamos en contacto Y el lunes ya de vuelta Valeria Córdoba No perdón El martes El martes ya de vuelta Valeria Córdoba Así es Ya el martes regresa Valeria Por supuesto Igual un gustazo Fue un completo gusto Lucero Y también desearte Y a toda la audiencia También una feliz Navidad Y por supuesto Un excelente dos mil veinticuatro Eso Muchas gracias Muchas felicidades Un fuerte abrazo para todos Hasta Tapachula Muy buenos días Feliz Navidad Ahora Vamos a otro tema Que ha sido muy controversial Esta bendición Que se ha dicho Para parejas Del mismo sexo Por parte del Papa Francisco Se ha comentado Se ha dicho Se vio de buena manera Sin embargo Continúan las opiniones Encontradas Y bueno Veamos esta información De mi compañero Marco Antonio Alvarado La iglesia católica mexicana Informó que la reciente Aprobación del Papa Francisco Para bendecir a parejas Del mismo sexo No contradice La doctrina De esta institución Religiosa Ya que son inadmisibles Los ritos Y oraciones Que puedan crear Confusión Entre lo que es Constitutivo Del matrimonio Por tanto Si bien no se pueden Bendecir ritualmente Uniones que contradigan La doctrina sobre el matrimonio Desde la visión católica Si se pueden ofrecer Oraciones no litúrgicas A quienes la soliciten Con la congregación Para la doctrina De la fe Héctor Estrada A velar activista Por los derechos De la diversidad sexual En Chiapas Opinó sobre esta nueva Perspectiva Que pese a lo progresista Que se le pueda considerar Está lejos De la visión De respeto e inclusión Que esperan los integrantes De la diversidad sexual Pues para las personas De la diversidad sexual Que profesa en esta religión Seguramente es un paso Importante Es un paso Alentador En su deseo De profesar La religión católica Finalmente Es un paso Muy pequeñito En el reconocimiento De este derecho Humano A la libertad De credo Y libertad de conciencia Que ellos quieren profesar Y seguramente Para ellos Es una gran noticia La decisión del Papa No significa Que haya cambiado La doctrina oficial Del catolicismo Que sostiene La permisividad De las relaciones sexuales Entre un hombre Y una mujer Siempre y cuando Estén casados De hecho La doctrina oficial De la iglesia Describe a la homosexualidad Como intrínsecamente Trastornada Una visión Que choca Con una corriente Que pide un cambio Y un trato Hacia los homosexuales Con respeto Compasión Y sensibilidad La encuesta Que todavía circula Durante esta semana En el diario Media Group Nos interesa Conocer tu opinión La pregunta De esta semana Es ¿Qué opinas De la inauguración Del primer tramo Del Tren Maya? Respóndenos Excelente Es una gran obra O reprobable No cumple De expectativas Vota a través De nuestra cuenta De Twitter Arroba Diario Chiapas Te invito A que participes Comentes Y compartas Nos vamos Al corte comercial Regresamos Con la información Deportiva También con la información Nacional Con Luis Carlos Silva Y todavía tenemos Más información Volvemos Estamos en AM Diario Estudias comunicación O periodismo Tu opinión se escucha Y se ve En Diario de Chiapas Mándanos un video De hasta dos minutos De hasta dos minutos De duración Con un tema De tu interés Conviértete en nuestro colaborador O colaboradora Y se parte del poder De la información Es importante Que en el video Aparezcas tú Desarrollando el tema Y que la opinión Sea de tu autoría Envíalo por correo A multimedia A multimedia Y espera muy pronto Una respuesta Un programa versátil Ameno Y con grandes invitados Que nos platicarán Amplios temas Que a ti te interesan Verónica Rodríguez Te espera en De charla con Vero Tenemos una cita Todos los martes Y jueves A las 12.30 del día Por la plataforma De Diario TV Multimedia Más gas Siempre seguro Y a tiempo Economía y mercados Objetividad Inteligencia productiva Y análisis socioeconómico Y por sobre cualquier diferencia Estemos unidos mexicanos Martes y jueves Por Diario de Chiapas No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto En punto de las 6 de la tarde A través de todas las plataformas Las plataformas de Diario de Chiapas Televisión Les tenemos magníficas sorpresas Para consentirlos Carlos Z Cadena Te invita para que cada miércoles A las 12 del día Nos sigas a través de la torre digital De Diario de Chiapas En este interesante programa El programa Z Digital Análisis político y entrevistas Cada miércoles a las 12 del día Z Digital Estamos de vuelta en M Diario Voy contigo Moisés Jurado El reporte vial en las principales calles y avenidas De Tuxtla Gutiérrez El reporte vial Con Moisés Jurado Muy buenos días Lucero Te saludo a ti y a todo el auditorio de AM Diario Feliz viernes para todo el auditorio El día de hoy me encuentro ubicado En el mero corazón de Tuxtla Gutiérrez Donde se encuentran los mercados públicos Como a mis espaldas El mercado municipal Juan Sabines Guerrero Donde ya estamos viendo bastante actividad En estos momentos muchas personas Pues bueno ya se están previniendo también para comprar Así que queremos hacer ese llamado a todo el auditorio A que si hoy va a hacer sus compras Bueno salga con tiempo Sea muy paciente El tráfico en la ciudad El día de hoy se va a concentrar Principalmente en la mayoría de los mercados Que se ubican en las diferentes zonas de la capital Así que sea muy paciente Más si también se tiene que dirigir al centro En esos momentos todo lo que es la vialidad Libramientos Norte Sabería Central Completamente transitable Hasta el momento no tenemos algún reporte de accidente O incidente en alguna vialidad Así que le invitamos a que maneje con mucha precaución Y por supuesto disfrute de una increíble navidad En familia Así que ya lo sabe Todo con medida Nada con exceso Y obviamente le invitamos a que conduzca Con mucha responsabilidad Lucero Rodríguez Regreso contigo al estudio Muy buenos días Muy buenos días Moisés Jurado Igualmente para ti Feliz Navidad Con todos tus seres queridos Y sí, el centro de Tuxlautierre Seguramente lleno por las compras Justamente para esta noche buena Para la cena Los obsequios Lo tomemos con tranquilidad Y precaución La información deportiva en este viernes Para cerrar la semana La escena global del deporte Con Lalo Solís Bienvenidos a la información deportiva en AM Diario Arrancamos platicándoles un poco de Taekwondo Y es que conforme se acerca el fin de año También algunas instituciones han aprovechado para realizar evaluaciones Y principalmente en diciembre Suelen hacerse algunas evaluaciones para cintas negras El presidente nacional de Taekwondo Panamericano Edgar Tony Abarca Cabrera Acompañado del profesor Eric Sosa José Presidente de la Asociación Veracruzana de Deporte Escolar Y coordinador Panamericano en Veracruz Así como entrenadores de diferentes municipios Encabezaron el examen nacional de cintas negras 2023 Que se realizó en Tuxla Gutiérrez En el cual más de 100 artemarcialistas Aprobaron satisfactoriamente Escuelas de Tonalá, Chiapa de Corzo, Berriosábalo, Cozocuautla Tuxtla, Jiquipilas, Bochil Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas Además del estado de Tabasco Formaron parte de la extenuante evaluación En una larga jornada que se extendió Hasta 7 horas Los aspirantes a cintas negras dieron su mayor esfuerzo en el tatami Ejecutando formas, pasos de combate Defensa personal, rompimiento de tablas Y combate con uno y con cuatro oponentes En este examen Profesores y atletas tuvieron mención especial Porque se lograron Alcanzaron pues esta distinción De ser cintas negras Y a partir de ahí comenzarán pues a trabajar Pensando en su siguiente objetivo Que es la de continuar Ahora con los dance Y a partir de ahí seguir Dando el ejemplo a las generaciones Siguientes Vamos a platicar un poquito de tercera visión profesional Y es que se dio a conocer que tras finalizar Segundos en el grupo dos Primeros líderes Estudiantes del Covach Tomará parte en una competición Que mezcla equipos de distintas Categorías Los estudiantes del Covach Líder del grupo dos en la liga Tercera visión profesional Se medirán al superlíder de la liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol El Racing FC Porto Palmeira En un duelo de estrategas La primera etapa de la Copa Conecta A la que tuvo acceso estudiantes Tras ser líder del grupo dos Durante la primera vuelta La primera etapa de la Copa Se vivirá al borde de las butacas Para los treinta y dos clubes participantes Y en Chiapas no será la excepción Al ser sede de uno de los encuentros Más llamativos de la ronda uno Cuando los estudiantes del Covach Se enfrenten al Racing FC Porto Palmeiras En un duelo de superlíderes Que estará lleno de emociones El día y el horario están definidos El duelo de eliminación directa Donde el ganador avanza Y el peor se va a casa Será el día miércoles 24 de enero A las quince, treinta horas En el estadio Víctor Manuel Reina Cuando los estudiantes midan fuerzas Ante uno de los favoritos del certamen El Racing FC Porto Palmeiras Quien pues como todos ustedes saben Finalizó su primera vuelta Siendo líderes absolutos de la división Con un total de trece victorias Tres empates Y solamente una derrota En dieciséis juegos disputados Así que ahí está pues esta información Con los estudiantes del Covach Que tras dominar su grupo En esta primera vuelta Ahora se encargarán de participar En esta competencia Que reúne a varios representantes De distintas competencias Y el partido se va a disputar pues Aquí en la capital chapeneca El próximo veinticuatro de enero Los deportes de contacto Tuvieron un dos mil veintitrés Bastante activo Y una de las competiciones Que se realizó Fue una a la que convocó La asociación Está un poquito largo el nombre Reúne a todas las artes marciales Que pueden existir Y pues bueno Diferentes instructores Del estado de Chiapas En disciplinas como Muay Thai Artes marciales mixtas Jiu Jitsu, Taekwondo, Box, Kickboxing Y Grappling Destacaron la importancia De este evento denominado Torneo entre amigos De artes marciales De la AMBECH Grandes combates Mucho nivel competitivo Y la gran intensidad De las diferentes artes marciales mixtas La asociación de Muay Thai Y Muay Borán Del estado de Chiapas En coordinación Con las diferentes escuelas Y amigos Llevaron a cabo Con gran éxito La primera edición Denominada Torneo entre amigos De artes marciales Dos mil veintitrés Que se efectuó El fin de semana Pasado en las instalaciones Del instituto de artes marciales Berizans En Terán Hubo distintas disciplinas Hubo muy buenos combates Hubo bastantes actividades Alrededor de este torneo Que concluyó Que tuvo un éxito Y que tuvo mucha aceptación Entre los distintos practicantes De esta disciplina Así que bueno Ahí está como Se ha ido desarrollando Les decía La actividad De este De las En general De los deportes De contacto Ha ido en crecimiento Tienen grandes expectativas Y pues bueno Ahí está Esta situación En la que Se ha manifestado Todas las Todas las artes marciales Existentes En este muy bonito Torneo Cerramos la sección deportiva Platicando de la final Del mundial de clubes Que se disputa este viernes Va a ser al mediodía Y con toda la emoción Que trajo ayer La adrenalina Con el tema De la superliga Y este fallo En el tribunal europeo Pues bueno Hoy se disputa La gran final De este torneo El Manchester City Campeón de la Champions Se enfrenta Al Fluminense De Brasil Campeón de la Copa Libertadores Es a las 12 Al mediodía Justamente Y ahí estaremos Dando Mucha seguimiento En la remontada Hay que seguir De cerca De nueva cuenta Se enfrenta En el continente Americano Sudamérica Principalmente Contra Europa Para ver Quien se lleva Los máximos honores En este mundial De clubes Que para el próximo año Puede cambiar de formato Como va a cambiar De formato La Champions Y todas las competiciones De la UEFA Después de toda esta situación Que se comenzó a vivir A partir de ayer Así que bueno A las 12 Le recuerdo Se disputa la final Del mundial de clubes El Manchester City Campeón de la Champions Leagues Se enfrenta Al Fluminense De Brasil Campeón De la Copa Libertadores Y a partir de las 12 También yo le invito A que nos acompañe En la remontada Ahí vamos a estar ampliando Toda la información deportiva Lo que va a ser El fin de semana Y mucho Mucho más actividad Ganó el América Le ganó el América Al Barcelona Ayer en Estados Unidos Tres goles a dos Pero de eso Platicaremos Con mucho detalle En la remontada Yo le invito A que nos acompañe A partir de las 12 A través del 97.7 De FM La radio del diario Contigo a todos lados Mientras tanto Por AME Diario Son los deportes Muchas gracias Lista la información deportiva El lunes Por supuesto No perdón El martes Más de esta sección Aquí en AME Diario Y por supuesto A las 12 La remontada Desde esta misma cabina El martes El martes Me lo acaba de confirmar Nuestro productor Apenas no tenía yo Conocimiento de ello Pero qué buena noticia Para nosotros Y por supuesto De todos modos Aprovecho el comercial Para decirle Que el día 25 Lunes Estará el resumen Informativo O sea Usted sin noticias No se queda Nosotros ya preparamos Todo el resumen Informativo anual Y el lunes 25 Estará usted Escuchando a través De la radio del diario Y viendo a través De las plataformas digitales De diario TV Multimedia Toda la información La más importante Que transcurrió Durante el primer semestre De este 2023 Así es que Información Habrá Muy buena Para que usted Esté pendiente Durante el horario De los tres espacios Informativos A las 8 de la mañana Con AME Diario A las 2 de la tarde Con Chiapas a diario Y a las 7 de la noche Con Chiapas al cierre Así es que ya sabe Sintonícenos por favor También el 25 de diciembre Voy a pasar a otra información Esta que trascendió Y como no Verdad Trascendió a nivel nacional A nivel internacional Cristina Pacheco La periodista Escritora Conductora Tanto de radio Como de televisión Cristina Romo Hernández Más conocida Como Cristina Pacheco Falleció Ayer jueves A los 82 años Esto lo informó Su hija Laura Emilia Pacheco En su perfil De Facebook Y dijo De manera textual Con hondo dolor Mi hermana Cecilia y yo Participamos El fallecimiento De nuestra Adorada madre Cristina Pacheco Considerada Una de las figuras Clave Para comprender Parte de la cultura Mexicana Del más reciente siglo La también editora Y colaboradora De La Jornada Donde publicó Durante más de 30 años Su columna Mar de historias Nació el 13 de septiembre De 1941 En San Felipe Torres Mochas Guanajuato Y fue esposa Del reconocido Escritor José Emilio Pacheco Si algún rasgo Le caracterizó Fue el dar voz Y recoger Mediante la entrevista Los testimonios De la gente Sus preocupaciones Sus costumbres Infatigables luchas Y su eterna esperanza Hace un par de semanas La propia comunicadora Anunció su retiro De la vida pública Debido a problemas De salud En su cuenta De X Antes Twitter Canal 11 También participó Del deceso Descanse en paz La gran Cristina Pacheco Vamos al corte comercial Todavía hay más Información al volver Estamos en AM Diario Ventana Inmobiliaria Todos los jueves En punto de las 5 de la tarde Aquí en Diario TV Multimedia Acompáñanos Y conoce toda la información De valor Que estaremos compartiendo Sobre bienes raíces ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! Economía y mercados Objetividad Inteligencia productiva Y análisis socioeconómico Y por sobre cualquier diferencia Estemos unidos mexicanos Martes y jueves Por Diario de Chiapas Una manera distinta De ver y escuchar noticias Un equipo de profesionales Generando la noticia En tiempo real Chiapas a Diario Todas las voces Todos los rostros Soy Moisés Jurado El reportero real De Diario Media Club Y a partir de ahora Te estaré informando Desde las calles ¿Tienes algún reporte? Comunícate Iré contigo A todos lados Las noticias impactan Sorprenden Y fluyen rápidamente Desde temprano Siempre en busca de la verdad AM Diario Noticias cercanas a la gente AM Diario De vuelta en AM Diario Te saludo con muchísimo gusto Luis Carlos Silva Hasta la Ciudad de México Muy buenos días Gracias 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 Que pues una piedra En el camino Le enseñó Que su destino Era rodar y rodar Muy coloquial Y muy jocoso El mismo senador De la República Se levantó Y siguió su camino Sin que le importara Lo que estaba ocurriendo Directamente Y que difundió En redes sociales Comentarte que ya son Varias las ocasiones En que Félix Salgado Macedonio se ve Envuelto En diferentes hechos Incluso el legislador Del partido Guinda Invitó a los seguidores A seguir En sus redes sociales El trabajo que realiza Por y para los Guerrerenses Se aseguró Que en Tepostepec Pues todas las cosas Siguen caminando De una manera Efectiva Sin embargo Advierte que La importante necesidad De atender Los problemas Más importantes De Guerrero Forman parte De su estrategia Al interior De este partido Molinista No hay que olvidar Que Guerrero Sigue en una situación De apremio Tomando en cuenta El usuario Y lo que ocurrió En Acapulco Y advierte El senador Que mantendrá Su estricta Vigilancia Y sobre todo El apoyo Para este Estado Muy importante Y sobre todo Turístico En este fin De dos mil Veintitrés Finalmente Todo quedó En una situación Pues no de bromas Y sí De un tema Importante En cuanto A lo que se refiere A una situación Respecto A este senador Morenista Hasta aquí Mi reporte Te damos Un abrazo Y como siempre Que pases Una mañana Muy linda Muy buenos días Oye Luis Carlos Muchas felicidades Para ti Por supuesto Para toda tu familia Feliz Navidad Muchísimas gracias Y el martes Veintiséis Nos vemos Nos saludamos Y nos escuchamos Nuevamente Gracias Muchísimas gracias Un abrazo muy fuerte Para ti Y lo mejor Para todos los amigos De la victoria Mucha feliz Navidad Gracias Igualmente Para toda la gente Que nos sigue A través de streaming En la radio Del diario Punto com En nuestras redes sociales Muchas gracias Desde el centro del país Y en cualquier punto De donde usted se encuentre De México O de cualquier otro lado Gracias Y muchas felicidades Seguimos con más información Atención Porque durante esta temporada Donde estamos circulando Pues sí Con mayor flujo de dinero Por los aguinaldos Los bonos En fin Etcétera Etcétera Todo lo concerniente Al último periodo del año Pues hay que tener mucho cuidado Por ejemplo Le voy a comentar Una mujer De origen humilde Además Que obviamente Desconoce De ciertos trámites Fue timada Por una pareja Fue el blanco Para una pareja Que salió De una sucursal bancaria De donde Había retirado La cantidad De 18 mil pesos Ayer jueves Allá en San Cristóbal La señora víctima Dijo que fue abordada Por un hombre Y una mujer Afuera del banco Le pidieron Que les cambiara Un cheque Y le darían Una parte Pero con Como garantía Le tenían que dejar 18 mil pesos Que acababa de retirar Dinero que su esposo Le había enviado De Estados Unidos Híjole La mujer aceptó Les entregó Su dinero Entró al banco Estuvo alrededor De 45 minutos Y al pasar A la ventanilla Pues resulta Que no tenía Fondos el cheque Entonces los timadores Pues obviamente Ya no estaban Se hizo el registro De denuncia Ante la fiscalía Más bien Acudió la señora A hacer el registro De denuncia En la fiscalía Pero pues ya no Ya no Continuó con ello La cuentaviente Dijo que Pues hay que tener Mucho cuidado Porque Así como la Abordaron a ella Con la intención De timarle Y lo lograron Pues hay que estar Muy atentos Con todo ello Si es que Están vigilando A la gente Desafortunadamente Están vigilando Para ver Dónde pueden Hacer sus atracos Justamente Con ello La policía No solo De San Cristóbal En cualquier punto Nos han dicho Mucho cuidado Ahora sí Que mucho ojo Y justamente Allá en San Cristóbal De las casas Con el objetivo De prevenir riesgos A cuentavientes Y proteger la economía Y el patrimonio familiar La policía municipal Exhortó a la ciudadanía San Cristóbalense A no dejarse engañar Por personas Que valiéndose De artimañas Piden intercambio De dinero Que acaban de retirar Del banco Objetos de valor A cambio De una fuerte cantidad Por cobrar cheques Por cobrar cheques Al portador Los cuales Al cobrar Pues sí No tienen fondos Ahora Hay un número Al que usted puede Comunicarse Sin costo 9676740404 Todos los días Del año Allá en San Cristóbal De las casas Por otra parte También le comento Esta información La Fiscalía General Del Estado A través de la Fiscalía De Distrito Frailesca Logró La identificación De los restos humanos Correspondientes A cinco hombres Que se habrían Ausentado De su domicilio En los municipios De Villaflores Y Villacorzo Derivado De estos hechos Que motivaron El inicio De las carpetas De investigación Por la localización De restos humanos En los municipios De Villacorzo Y Villaflores Durante las últimas horas Los elementos De la policía De investigación Y de servicios Periciales De la Fiscalía Constataron Que corresponden A cinco personas Del sexo masculino Identificados Por sus familiares Como Nicolás N Abelardo N Darinel N Carlos N Y Cristian N Se dará Continuada Las investigaciones Ha dicho La Fiscalía General De el Estado Por el delito De homicidio Calificado Con el propósito De fincar Responsabilidades Ada Yvette Morales Te saludo Con muchísimo gusto Muy buenos días En la meseta Comité Catojo Laval ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días El día de ayer En el interior De un local De Piñatas En la central De Abazos Aquí en Comitán Localizaron El cuerpo De una menor de edad De aproximadamente Catorce años de edad Este hallazgo Ocurrió Alrededor de las Tres cincuenta y cuatro Hores de ayer Por parte De una empleada Que acudió A buscar A la menor Que había sido enviada A traer una bolsa A la segunda planta De un local De este local comercial De acuerdo De acuerdo De acuerdo a los datos Recabados La menor Que respondía Al nombre De Emilia Añene Le encontraron Colgada Del techo Con una soga Tras este suceso Dieron aviso Al novecientos once Lo que provocó La movilización Policíaca Que al llegar Confirmaron El deceso De la menor De catorce años La familia De la oxiza Que presuntamente Se quitó la vida Evitó que personal De servicios Periciales Hiciera las diligencias Correspondientes Ya que ella Se encargaría De todo Mediante sus Usos y costumbres Se sabe Que la menor No presentaba Ningún signos De violencia Por lo que Presumen Que se trató De un suicidio Hasta aquí Mi reporte Lucero Muy buenos días Y feliz navidad A todos los compañeros Feliz navidad Mi querida amiga Y compañera De Ivette Morales A todos los compañeros Corresponsales A todos los compañeros Reporteros De AM Diario Y de todo lo que es Diario de Chiapas Muchas gracias Un fuerte abrazo Con mucho cariño Buenos días Buenos días Sí Desafortunadamente Esta temporada Navideña Tiene muy comunes Las estadísticas De depresión Y con ello Vienen Pues los desenlaces Nada favorables Tradicionalmente Las fiestas navideñas Se relacionan Con sentimientos Positivos De amor De ilusión Y de alegría Pero es bastante Frecuente Que para algunas personas Sean fechas Especialmente difíciles Hay gente Que experimenta Un estado De ánimo negativo Denominado Como la depresión Navideña En una entrevista Luisa Gabriel Hernández Rodríguez Psicóloga clínica Comentó que la depresión Navideña Se origina por diversos Factores Los cuales provocan La aparición de síntomas Como la tristeza La ansiedad Exceso de sueño O el mal humor O el mal humor En las personas La etapa navideña O la etapa Pues quizás De la cuestión Invernal Tiene diversos factores Muchos hemos pasado Por pérdidas Durante todo el año Hemos tenido Situaciones buenas Situaciones malas Que al final del año Se hace como un recuento Y eso genera Que con los cambios De temperatura El estado anímico Pues se vea Bastante Influido No lo podríamos llamar Como depresión Como tal Porque no estaríamos Diagnosticando a una persona Pero sí podemos encontrar Situaciones En donde nuestro estado De ánimo Baja por todo Lo que ya comenté Pues hacemos Una remembranza De situaciones Que hayamos pasado Situaciones difíciles Procesos de duelo Pérdidas Que influyen mucho En estas etapas Aparte estamos hablando Que vienen fechas Como 24, 31 En donde son Fechas De mucho amor De reconciliación Como de hacer Todas estas Remembranzas Que han pasado Durante todo el año Por otra parte La psicóloga Recalcó que los suicidios Suelen aumentar Durante el mes de diciembre Debido a la falta De apoyo Para las personas Con depresión Por lo que dijo Que en dado caso De ver a una persona Con esos síntomas Es muy importante Llevarlo a un personal De salud Tendríamos que valorar Dependiendo a la persona Como ya mencioné La depresión Como tal No la pudiéramos No la podemos tipificar Como en ese término Tendríamos que valorar Si una persona Está viendo Que ya no Tiene un rendimiento Que ya Su estilo de vida Se está viendo Demasiado afectado Entonces sería ideal Que pudiera acudir A un profesional Siempre es importante Que podamos Concientizar Sobre el cuidado De la salud mental Y pues también Verificar Qué es lo que está pasando ¿No? Sí han habido Muchos casos De suicidio En esta temporada Bueno Se da mucho El suicidio Es un tema Tabú todavía Que se Margina demasiado Por muchas situaciones O por muchos factores ¿No? Del cómo atentar Ante tu vida Sin embargo Sí pueden subir Los índices Y que es muy necesario Que pues estemos Al pendiente Si nosotros estamos Escuchando O estamos conviviendo Con personas Con las que hemos notado Características Pues que Que son señales De alarma Pues estar como Muy al pendiente De ello Para Diario Media Group Carlos Rosales Ya escuchó De esta tradición Del niño florero Aquí Carla Nazar Nos lo presenta Por ahí dicen Que nosotros Lo compramos La flor que está Preparada Ya para cargarnos Mentira Nosotros lo cortamos Cada quien hace Su devoción Tiene una penitencia Tiene una manda Que realizar Son habitantes De Chepa de Corzo Hombres en su mayoría Jóvenes Quienes comienzan Desde el 14 de diciembre Un recorrido De casi 70 kilómetros De este municipio Hasta Mitzitón En San Cristóbal De las Casas Con la intención De venerar Al niño florero Una imagen similar A la del niño Dios A la que piden Saludo Bienestar La participación Nosotros Muy de madrugada Nos levantamos A las 6 de la mañana Para acompañar Al niño Y hacer La peregrinación En ir a visitar A los patrones Ya difuntos Y de ahí Trasladarnos A la iglesia Del Calvario Para hacer Una santa misa Posteriormente Ya esperamos Al mediodía Para ya preparar Con los compañeros Y ahora sí Hay que comenzar A caminar Lo que es esta Este peregrinar Vamos en un Proceso de ir A cortar La flor De nilu yarilo Que nos sirve Para hacer El nacimiento Del niño Dios Y el nito florero Para ambos Son hombres novatos Y experimentados Quienes realizan El corte de la flor Conocida como Nilu yarilo Y este 21 de diciembre Es que retornan Como ellos dicen Aterrizan En el primer lugar Donde hicieron parada El rodeo Donde son recibidos Con pozol Para luego llegar Al río de la flor A eso vengo No a sufrir A gozarlo A vivirlo A disfrutarlo Pero con la fe En el corazón Esto me sacó Del vicio Por mi fe Yo subía Con las manos sucias A abrazar al niño Florero Y a través De las oraciones De mi madre Me sacó Del vicio Y a través De mi buena voluntad Yo era drogadicto Tomaba mucho Hoy en día Los disfruto Tengo mis tres princesas Que no me han visto Tomar Ni fumar Y así Yo con mi esposa Una tradición Que va de generación En generación Y que movidos Por la fe Las personas Que asisten A esta celebración Piden milagros Para sus enfermos Alejarse de vicios O bienestar Para sus familias Las personas Que veneran A este patrón Lo que buscan Es que esta tradición Se conserve Y que más gente Se involucre Con imágenes De Manuel Sánchez Para Diario Media Group Carla Nazar No nos resta Más que agradecerle El regalo De su preferencia En AM Diario De lunes a viernes A las ocho En punto de la mañana Y por supuesto Desearle feliz navidad En compañía De sus seres queridos El regalo Más importante Es la salud Y contar Con cada uno De nuestros familiares Y de nuestros amigos Y de las personas Que más queremos Feliz navidad En nombre de todo El equipo de producción Tanto de radio Como de televisión De AM Diario Por supuesto De su servidora Lucero Rodríguez Ovilla Hoy estuvo en los controles Emanuel Sánchez En la operatividad De radio Cristopher Cruz Aquí en Tuxtla Gutiérrez Allá en Palenque Adrián Jiménez Y en la asistencia De producción Siempre al pie del cañón Daniel Martínez Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Nos vemos el martes Veintiséis de diciembre Pero síganos En el resumen anual El día veinticinco De diciembre A las ocho De la mañana A las dos De la tarde Y a las siete De la noche Gracias Muy buenos días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!